Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de Scarface han cambiado luego de 39 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 1983 y como lucen ahora en 2022, no olvides darle like y suscribirte al canal y de esa forma seguir viendo más videos como este, así lucen en 2022 los personajes de Scarface. Número 15, Steven Bauer, Steven Bauer conocido en la película como Manny Rivera, es un actor cubano con nacionalidad estadounidense, en la película es amigo y mano derecha de Tony, hoy en día tiene 65 años de edad y así es como luce. Número 14, Robert Loggia, Robert Loggia conocido en la película como Frank López, fue un actor y director de cine estadounidense, en la película era un malvado de Miami, mentor de Tony Manny, lamentablemente nos dejó el 4 de diciembre de 2015 y así es como lucía a los 85 años de edad. Número 13, Mary Abraham, Mary Abraham interpreto a Omar, en la película era la mano derecha de Frank que desconfía de Tony y así es como luce actualmente a los 82 años de edad. Número 12, Harris Yuling, Harris Yuling conocido en la película como Mel Burstein, es un actor estadounidense que ha interpretado cerca de 100 roles en películas y series de televisión, en la película es un oficial de policía corrupto en la nómina de López que intenta extorsionar a Tony, así es como luce en la actualidad a los 84 años de edad. Número 11, Angel Salazar, Angel Salazar conocido en la película como Chichi, es un comediante actor cubano estadounidense y actor cubano estadounidense, actualmente tiene 66 años y así es como luce. Número 10, Pepe Serna, Pepe Serna conocido en la película como Ángel Fernández, es un actor y artista de cine y televisión estadounidense, que nació el 23 de julio de 1944, en la película es un amigo de Tony, hoy en día tiene 77 años de edad y así es como luce. Número 9, Mark Margolis, Mark Margolis conocido en la película como Alberto La Sombra, es un actor estadounidense que nació el 26 de noviembre de 1939, en la película era un secuaz de Sosa, hoy en día tiene 82 años de edad y así es como luce. Número 8, Paul Schenar, Paul Schenar interpretó a Alejandro Sosa, fue un actor y director de teatro estadounidense, conocido por interpretar a Alejandro Sosa en Scarface, lamentablemente nos dio el 11 de octubre de 1989 y así es como lucía a los 53 años de edad. Número 7, Michelle Pfeiffer, Michelle Pfeiffer conocida en la película como Elvira Hancock, es una actriz estadounidense, entre finales de los 80 y mediados de los 90, se convirtió en la actriz más importante y mejor pagada del mundo, en la película es la esposa de Frank López, quien luego se casa con Tony, así es como luce en la actualidad a los 64 años de edad. Número 6, Michael Aldrich, Michael Aldrich conocido en la película como George Sheffield, fue un actor de cine y televisión estadounidense, en la película era el abogado de Tony, lamentablemente, nos dejó el 19 de diciembre de 1997, y así es como lucía a los 56 años de edad. Número 5, Al Israel. Al Israel, conocido en la película como Héctor el Sapo, fue un actor de cine y televisión estadounidense, mejor conocido por su papel de Héctor el Sapo, que empuñaba una motosierra en la película Scarface. Lamentablemente, nos dejó el 16 de marzo de 2011, y así es como lucía a los 75 años de edad. Número 4, Miriam Colón. Miriam Colón, conocida en la película como Georgina Montana, fue una actriz puertorriqueña, fundadora y directora del teatro rodante puertorriqueño, que nació el 20 de agosto de 1936. En la película es la madre de Tony, lamentablemente nos dejó el 3 de marzo de 2017, y así es como lucía a los 80 años de edad. Número 2, Mary Elizabeth. Mary Elizabeth, conocida en la película como Gina, es una actriz y cantante estadounidense, que nació el 17 de noviembre de 1958. Durante la década de los 80, participó en varias películas de éxito. Así, recibió una nominación al premio Oscar a la mejor actriz secundaria por su papel en El color del dinero. Una afirmación de 1986. En la película es la hermana de Tony, de quien es sobreprotector. Y así es como lucía a los 63 años de edad. Número 1, Al Pacino. Al Pacino, conocido en la película como Tony Montana, es un actor de cine, teatro y televisión estadounidense. Su carrera abarca 7 décadas, desde sus inicios en la escena teatral neyorkina hasta su éxito en el cine, obteniendo numerosos premios y honores. En la película es un refugiado cubano que se convierte en un rico de Miami. Así es como lucen la actualidad a los 82 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.